Alfredo Ramírez Bedoya, virtual ganador de la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena y PT, es licenciado en Derecho y Maestro en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías y cofundador de su consultoría especializada. Se ha desempeñado como académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Participó como presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, coordinador distrital de campaña del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. También lo acompañó en su campaña a la presidencia de la República en 2018. Contendió como candidato a presidente municipal de Morelia por Morena en 2015, perdiendo la contienda. Se desempeñó en la SEDECO como director de gestión empresarial, subsecretario de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas y fue director general del ICATMI. Antes de unirse a la contienda, se desempeñaba como diputado local de la 74 legislatura, en donde presentó 34 iniciativas, entre ellas la prohibición a la venta de comida chatarra a menores de edad, misma que no fue aprobada. Fue designado como candidato el 28 de abril, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el retiro de la candidatura Raúl Moronorozco por no entregar el informe de gastos de precampaña. Durante la contienda, fue señalado por presuntos nexos con un exlíder delincuencial que operaba en zona de Aguililla, cuya relación nego. Como candidato ni como diputado, ha presentado públicamente su declaración 3 de 3 para dar a conocer sus bienes y pertenencias. Al ser una contienda con un margen pequeño de diferencia entre su opositor, el resultado aún no es definitivo. Para Meganoticias, Marbury Garnica.